amigos hoy les voy a mostrar cómo podemos tener música en nuestro teléfono para los vídeos que hacemos para alguna red social ya sea tiktok ya sea youtube o cualquier red social vamos a utilizar esta aplicación que se llama InShot aquí vamos a encontrar música pues de todo tipo que no vamos a tener problemas entonces lo que vamos a hacer es venirnos aquí pues a editar un vídeo vamos a elegir aquí donde dice música luego le damos en pistas aquí y aquí vamos a ver que tenemos una gran variedad de pistas que nosotros podemos utilizar nada más que tenemos que dejar los agradecimientos de la persona pues que hizo esta pista aquí como ustedes pueden ver hay una gran cantidad yo siempre utilizo estas por ejemplo tengo aquí y nosotros vamos a utilizar esta vamos a darle aquí en descargar y aquí ya podemos utilizar ya pues aquí nosotros ya vemos que nos aparece aquí podemos elegir la parte que más nos guste de la canción y pues de esta manera nosotros podemos elegir las canciones que queramos para nuestros vídeos que subimos a las redes sociales